Leonardo Sbaraglia es uno de los actores argentinos más conocidos y queridos por el público internacional. Pero se puede saber qué tienes con ese hombre. Su éxito en España comenzó en 2001 cuando debutó en la película Intacto, por el que recibió su primer premio Goya al Mejor Actor, Revelación. Recuerda que saliste Intacto. Desde entonces alterna trabajos entre su país natal, Argentina y España, México e incluso ha hecho una película en Hollywood, Red Lights, donde comparte cartel con Robert De Niro. Cruzarme con él fue como tocar el cielo con las manos, confiesa Leonardo. Tú has nacido con el don de robar la suerte a otros.